Hola que tal, saludos a todos, les doy la bienvenida al canal y bueno si ustedes son nuevos por aquí los invito a suscribirse y no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo videito al canal y bueno mis chicas en esta ocasión les realicé un set en tono blanco esas uñitas son sencillas, son llamativas, son muy fácil y rápidas de realizar así que decidí compartirles este set por si ustedes ya trabajan con clientas y quieren tener una idea más de un diseño que sea vendible bueno pues esta sería una opción, espero que a ustedes les guste este diseñito tanto como a mi y bueno aquí van a ver que el acrílico se me corre hacia piel, eso es porque aquí donde yo vivo está muy frío todavía así que van a estar viendo que aplico un poco de acrílico en las uñitas y me voy a ir pasando a la siguiente uñita esto lo voy a hacer para que me dé el tiempo de que el acrílico se autonivele o se empiece a secar después estaré regresando a dar la cobertura y el grosor deseado esto lo hago para no tardar tanto en mis aplicaciones ya que pues con lo frío el acrílico tarda en secar y pues es una opción que a mí me ha funcionado así que si tú vives en un lugar muy frío pues te recomiendo que lo trates, espero que te guste o más bien que te funcione este tip y bueno mis chicas pues este set es o este diseñito es un colaborativo con nuestra hermosa compañera Bivagi les estaré dejando el link directo a su canal para que vayan con ella y vean el hermoso diseño que ella nos estará realizando para este colaborativo decidimos que fuera un tema libre así que no tengo idea de qué diseñito ella nos estará realizando ni en qué tonalidades pero estoy segura que será un hermoso diseño porque ella hace un trabajo muy bonito así que las invito a que pasen con ella si aún no la conocen las invito a suscribirse a que le dejen un bonito comentario y también a que compartan su videito en sus redes sociales con sus amigas para que ellas también vean el hermoso trabajo que hace nuestra compañera y pues amiga Bivagi muchas gracias por la invitación a este colaborativo espero que te guste mi diseñito y pues también estaré pasando a ver el tuyo que sin duda alguna yo sé que me va a encantar porque pues haces un trabajo muy bonito así que mis chicas les estaré poniendo la imagen de ella de cómo la encuentran en youtube y en la cajita de información también les estaré dejando el link directo a su canal para que pasen con ella ella hace transmisiones en vivo hace mezclitas así que también aparte de que pueden ver sus hermosos diseños pues también pueden acompañarnos cuando ella haga una transmisión en vivo y se pasen un momento muy agradable y bueno mis chicas ya regresando aquí al diseñito como pueden ver yo estoy regresando para dar el grosor o la cobertura en estas uñitas el acrílico blanco por lo general yo no lo encapsulo yo doy el grosor con el acrílico pero en esta ocasión decidí encapsularlo así que no estoy haciendo la aplicación muy gruesa ya que pues estaré aplicando una delgada capa de acrílico cristal y bueno en la uñita del dedo meñique apliqué una mezclita de glitters que yo realicé y después de eso pues estoy aplicando una pequeña perla de acrílico blanco cerca del área de cutícula y la voy a difuminar hacia el área de punta sin llegar hasta la punta ya que quiero que el mix de glitter se alcance a distinguir en la punta de estas uñitas y bueno aquí sentí que le faltó un poco más de cobertura así que estoy aplicando una perlita más para terminar de dar la cobertura en esta área y de igual manera la iré difuminando hacia el área de punta sin llegar hasta punta y bueno sentí que se cubrió mucho el glitter yo quiero que se note un poco más así que estaré aplicando una pequeña perlita de glitter y lo estaré difuminando hacia el centro de la uña para que se vea el brillo que yo estoy buscando pero pues recuerden que es opcional mis chicas los diseños que yo les comparto esto solo son ideas ustedes le pueden cambiar o le pueden agregar lo que ustedes quieran y bueno pues aquí ahora estoy encapsulando con acrílico cristal estaré aplicando una perlita pequeña no quiero que las uñas me queden muy gruesas estoy cuidando también de que mantenga la forma la uña que no se me deformen mucho y bueno aquí yo lo que hago es humedecer un poco la superficie de la uña y después de eso aplico el acrílico cristal para encapsular como les comento en esta ocasión decidí encapsularlo nunca lo hago omití el paso de limado mis chicas así que aquí ya limé las uñitas y ahora las voy a decorar con estos stickers que les mostré estos stickers son en 3D así que los estaré adheriendo me ayudo de mis dedos para poder adherirlos bien no les deje todo el procedimiento porque no quiero que este video se haga muy largo para que no se les haga aburrido el limado lo tengo en otros de mis videos tengo el limado con la lima tengo el limado con el drill así que si ustedes no lo han visto pues las invito a ver otros de mis diseñitos donde yo les comparto el limado y bueno aquí les muestro este gel que lo estoy tomando con este pincelito y lo estaré adheriendo encima de las florecitas para darle un destello de brillo y se vean mucho más bonitas lo aplico con este pincelito y después de eso lo llevo a lámpara por 30 segundos lo estaré aplicando en las 4 florecitas que adherí y pues lo estaré secando en la uñita del dedo medio estaré adheriendo de igual manera estos stickers son unas hojitas quería aplicar cristales pero bueno apliqué muy poquito no mucho porque no quería que se viera muy saturado a mí en lo personal este diseñito me encantó no me quería retirar mis uñas pero bueno eran unas uñitas de práctica así que solo las traje por un día y después de eso decidí yo realizarme un set lo estuve cambiando pero me lo realicé en tono blanco ya que pues este me fascinó pero al final pues le di un cambio y bueno una vez que llevé a lámpara estoy aplicando resina en el centro de las florecitas adherí los cristales aquí ya terminé no les dejé todo el procedimiento como les digo para que el vídeo no se haga muy largo no se les haga muy aburrido después de que secó la resina estoy aplicando el gel finalizador en todas mis uñitas estoy contorneando los cristalitos ya que siento que si aplicamos el gel finalizador encima del cristal tienden a opacarse pierden su brillo a mí me gusta que brillen así muy bonito así que los voy contorneando para que no se... para no aplicar el top coat encima y no se opaquen y bueno una vez que aplico el gel finalizador en todas las uñitas lo estaré llevando a lámpara por 30 o 60 segundos depende la lámpara que estén utilizando después de lámpara estaré aplicando aceite en la cutícula para hidratar ya que pues tienden a resecarse y aquí mis chicas pues ya saqué de lámpara así es como queda este diseñito es un diseño fácil y rápido de realizar es muy llamativo es muy vendible también si ustedes ya trabajan aplicando sus uñitas aquí les muestro esta uñita apliqué unos cristales en una esquinita y bueno mis chicas pues así es como quedó este diseño espero que les guste tanto como a mí espero que les haya dado una idea de un diseño más no olviden pasar con nuestra compañera vivagui chicas por favor vayamos con ella a darle nuestro apoyo dejémosle un like suscríbanse a su canal y bueno mis chicas recuerden que les estaré dejando el link el link perdón el link de vivagui en la cajita de información para que pasen con ella y bueno mis chicas pues me despido que dios les bendiga gracias por acompañarme besitos a todas bye bye gracias